Mariano Melgar, Yaravíes, 6 Sin ver tus ojos mandas que viva mi pecho triste, Pero el no verte y tener vida es imposible. Las largas horas que sin ti paso son insufribles, Vivo violento, nada me gusta, todo me aflige. El sol me envía para alegrarme, luz apacible, Mas si no trae tu imagen bella, ¿de qué me sirve? En mi retiro aguardo solo, Hasta que viste de negro luto el orbe entero, la noche horrible. Mientras los astros van silenciosos al mar a hundirse, Yo revolviendo estoy las penas que el pecho oprimen. En mi desvelo mi amor y pena suelo decirte, Pero estás lejos, no oyes mi llanto, ni por mí gimes. Por largas horas mi amarga queja mi alma repite, Hasta que el cielo, para mal mío, de luz se viste. Entonces veo ser todavía más infeliz, Porque el desahogo que me da el llanto la luz me impide. Ay, así vivo, dando a mi pena giros horribles, Y así muriera si eterna fuese la ausencia triste. Hacer tú puedes, ay vida mía que yo respire, Amando fina a quien tan solo de tu amor vive.